Estoy para hacer tu voluntad Feliz día de todos los santos, compartimos la catequesis en un minuto Hoy la iglesia nos habla en el Evangelio de los Bienaventurados de los que alcanzan la felicidad y la plenitud en Cristo Jesús los que están llamados viven en el gozo del Evangelio los santos, una nube de testigos tal cual le presenta la carta a los hebreos en el capítulo 12 en el verso 1 y nos invita desde allí la palabra de Dios a dejarnos alcanzar por ellos ellos son los que nos estimulan, los que nos empujan, los que nos alientan y los que nos hacen vislumbrar la meta antes de que la alcancemos eso aligera nuestros pasos que en el día de todos los santos la decisión de vivir en plenitud y en la felicidad tal cual Dios nos lo propone en Cristo sea una realidad en tu corazón, en tu vida cuando todo es oscuro que en el día de todos los santos la decisión de vivir en plenitud y en el día de todos los santos la decisión de vivir en plenitud y en el día de todos los santos la decisión de vivir en plenitud